hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es la leyenda misteriosa de las cuevas de veracruz la leyenda misteriosa de las cuevas de veracruz según la leyenda se dice que en veracruz existen un sinfín de cuevas que si entras en ellas te conducirán a lugares recónditos y sobre todo aquellos que sabemos que están cerradas por algún motivo que desconocemos por eso se dice que cada 24 de junio no te acerques a una cueva porque se puede hacer realidad la historia de la leyenda la cueva encantada el 24 de junio es el día del encanto todo se lleva a cabo en una fiesta de san juan y por tradición muchas cuevas en veracruz se encuentran abiertas hasta las 12 de la noche según un campesino de nombre cirilo quien se disponía a trabajar en su milpa se percató que en la montaña frente a él se observaba luz en una de las cuevas que siempre le llamó la atención pero que no se había atrevido a ir a ver pero la curiosidad lo hizo entrar al abismo siguiendo la luz caminó y caminó desde la entrada y de pronto vio que en la cueva poseía un enorme lago y que sus aguas eran cristalinas y en ella nadaban cisnes blancos que se iban convirtiendo en hermosas mujeres la belleza del lugar mantenía al joven muy cómodo en el lugar y durante horas viendo entrar y salir mujeres en el lago y siendo un solo afortunado espectador el joven piensa que había pasado un día en el maravilloso lugar a lo que en realidad habían transcurrido un año dentro de la cueva su esposa preocupada por la desaparición del joven a la hora acostumbrada nunca llegó más tarde pidió el apoyo de los vecinos le ayudarán a buscarlo y los hombres tardaron varios días en encontrar alguna pista lo único que hallaron fueron sus herramientas de trabajo y su moral junto a la milpa del campesino lo dieron por muerto y desaparecido por mucho tiempo sin embargo el joven se encontraba en la cueva pensando que era demasiado tarde ese día 24 de junio y debía regresar y sobre todo debía recoger sus herramientas para que no se la fueran a robar se regresó y al no ver sus herramientas se encaminó rumbo a su hogar y las personas que un día lo habían buscado se le acercaban y le preguntaban que dónde había estado que todos habían estado preocupados por él el joven solo se limitó a contestar que sólo se había ido a trabajar a la milpa a lo cual los vecinos se rieron en tono de burla él no le dio mucha importancia y se fue a su casa su esposa genoveva vestía de color negro y al verlo llegar se quedó muda por un instante y luego comenzó a llorar y le exige de inmediato le diga a dónde había estado un año completo sin avisar y este es el final de una leyenda más mito o realidad usted juzgue por sí mismo bueno mi gente esto ha sido todo por la leyenda de este día espero les haya gustado espero me regales un like me la compartas y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo